Música Desde muy pequeña nos hemos dedicado a lo que es a vender comida. En este caso mi mamá fue mi maestra. Ella nos enseñó desde muy chicos el amor por la cocina. Gracias a eso nosotros salimos adelante y ahora pues lo seguimos haciendo con mucho gusto. Cuando llega el cliente y uno le da la bienvenida, uno se siente con la responsabilidad de que quede satisfecho, que lo que uno hace le guste. Cocinar para mí no es un trabajo, es un placer. Es algo que hago con mucho gusto. Y lo más importante, lo más bonito es que esta persona luego regrese. Para nosotros es nuestro pago, es nuestra satisfacción. Música El andador gastronómico fue remodelado gracias al gobierno que nos ayudó con dos proyectos muy grandes, muy buenos. El primero fue que nos remodelaron nuestras cocinas en un 90%. Un segundo proyecto se llamó Ruta Don Vasco, el cual nos beneficiaron con el equipamiento. Fuimos capacitadas, fueron diferentes temas, pero todos para el servicio al cliente y para cada vez puedes atenderlos mejor. Fuimos beneficiadas más de 10 compañeras. Cada una le damos trabajo a más personas. Ya están beneficiadas los pescadores, los comerciantes. Mucha gente fue la beneficiada gracias a esto. Música Es un pueblo de magia, de leyendas, de tradiciones. Y sobre todo que su gastronomía es, pues ahora sí que a lo que yo los invito para que vengan a comer aquí en el andador gastronómico nuevo al lado del muelle aquí en Sirahueja. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias. 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 Gracias.